¿Qué quieres tocar? ¿Qué, qué quiero? Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime Que los tragos hicieron hasta agua en su cabeza Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato